Yo tengo como unas ciertas dudas cuando se plantean los temas importantes con tanto énfasis en la parte cuantitativa. El tema del déficit siempre ha sido en Venezuela una especie de mito, porque ha sido una manera como para que ciertos sectores, en nombre de un déficit, pues sus intereses se materializaran en detrimento del pueblo, de la gente común. ¿Sectores, llama usted, elitescos de la población o sectores económicos? Sí, los sectores que tienen ciertas cotas de poder, muchos intereses que básicamente estamos hablando de la construcción, están vinculados con la producción de vivienda, tanto de materiales como los constructores, etc. Los financistas. Pero el déficit, si no lo bajas, lo pones en la localidad, digamos en el nivel más bajo, como se está haciendo ahorita, por ejemplo, que lo estás bajando casi a consejo comunal, ni siquiera a parroquia, sino que ya está en consejo comunal. Allí, y cuando tú detectas cada grupo familiar y las condiciones de cada familia, empieza a tener otra connotación. Yo creo que el registro que se hizo tiene esa ventaja. Ahorita, por ejemplo, muchos problemas de vivienda no se resuelven con vivienda nueva. Se resuelve, por ejemplo, con agua, se resuelve con vialidad, con acceso, hasta con trabajo. O sea, la vivienda, por eso digo que tengo mis reservas cuando es la parte cuantitativa, porque pareciera que es que todo se va a producir nuevas viviendas. Cuando hay, por ejemplo, en las ciudades existen zonas que deben ser desarrolladas, más densificadas, mejor aprovechadas, porque son áreas deterioradas o subutilizadas. Entonces, eso es otro enfoque. Ya no es producir vivienda nueva, lo cual quiere decir que hay que ir buscando terrenos, etcétera, toda una maquinaria o todo un engranaje que hay que mover muy complejo, sino que ya existen infraestructuras. Nuestras ciudades están muy subutilizadas, partes de ellas, muchas de ellas, mejor dicho. Entonces, eso es otro enfoque y otro camino que hay que seguir profundizando, no solamente la producción de vivienda nueva. Ahora, contestándote tu pregunta, porque creo que me desvío un poquito. Sí, yo creo que es importante la parte cuantitativa también, el plantearse una producción sostenida en el tiempo, resuelve el problema. Pero ahí es donde yo digo que ahorita hemos tenido un gran éxito en el arranque, pero la gran misión tiene ahora que ir madurando, como los niños. Tienen que ir entendiendo que ya no es el producir viviendas, sino que, por ejemplo, hay que producir ciudades. Entonces, la vivienda tiene que ser no tanto un objetivo en sí misma, sino un medio para transformar nuestras ciudades, que todos sabemos que están deterioradas. ¿Qué es clave para lograr ese objetivo? Es decir, que no solamente se construya o se desarrolle una infraestructura habitacional, sino que eso pueda ir ligado a un nuevo modo de vida, a una convivencia, a un nuevo estilo dentro de la misma sociedad o la población que se va a beneficiar de esa infraestructura. Esa pregunta tuya es clave, fíjate. Si tú dices, vamos a producir urbanismos, ahí empieza entonces un proceso como casi impensante de hacer casas y casas o edificios y edificios. Cuando tú hablas, en lo que acabas de comentar, más bien lo que hay que hacer es crear el sentido del grupo, no de la familia solamente, sino de los grupos familiares, de las comunidades. Eso implica muchas otras cosas, eso significa un diseño, por ejemplo, del urbanismo distinto. Hace poco vi en una de las pantallitas por allí, esas casitas que se colocan una a la otra como en fila, como la fila de los colegios. Eso no tiene ningún sentido de comunidad, de vida, como uno la entiende. Fíjate que en los pueblos, todavía en todos nuestros pueblos, la calle, las casas están contiguas unas con otras, son como hileras, y la calle se convierte en el área de convivencia. Hay una vecindad, hay una comunidad. Nosotros cuando hacemos estas subdivisiones, como de... A mí me recuerda el famoso juego aquel del monopolio, que era el que uno ponía casitas y hotelitos, aquella cosa loca. Bueno, yo creo que estamos haciendo eso, por eso digo que hay que caer en la otra calidad, en la otra etapa de la misión, que es pensar más en que son comunidades lo que estamos formando, son ciudades lo que estamos formando. La vivienda no es solamente la casa, es los servicios, el equipamiento, el empleo, o sea, la productividad, la parte de transporte, movilidad, etc. Entonces, allí hay mucho que hacer todavía, yo creo que es una tarea pendiente, y es lo que yo llamo la segunda etapa de la gran misión. Ahorita tenemos que arrancar, iniciar, resolver, atender, crear la expectativa, la esperanza real a la gente de que estamos en el camino correcto, aunque cometamos errores, no importa, pero en el camino correcto. Yo creo que la gran misión arrancó el camino correcto con errores y con limitaciones, pero por el camino correcto. Y cuando tú vas por el camino correcto, no importa que te equivoques, vas bien. ¿Qué errores pueden corregirse de cara a los próximos años? Eso que te estoy diciendo, yo creo que el diseño, claro, eso puede ser una desviación de un arquitecto. El diseño es, en muchos casos, últimamente ha cambiado. Cuando uno habla, hay que cuidarse un poco porque a veces uno generaliza y se están dando síntomas que están corrigiendo lo que uno está criticando. Entonces, bueno, a veces uno se lo olvida. Pero yo creo que, por ejemplo, allí hay una tarea muy importante. Nuestras universidades y todos nuestros centros de estudios, digamos, de nivel universitario, tienen que hacer un esfuerzo importante, incorporarse a esta gran misión y tienen que preparar los profesionales, los ingenieros, los arquitectos, los urbanistas, que sean capaces de hacer urbanismos eficientes. Un urbanismo no es hacer calles, 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 con redes. Hay muchos estudios, experiencias del pasado que te pueden mejorar muchísimo y hacer más eficientes, hasta más económicos.